Samba, lo mamasísimo Ajá, ajá Mira, oye Esto, esto es pago Salta, 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 escucha aquí mi rata Esto, esto es pago Salgo, vivo callejero con el son de salsa Año 2006 y nada ha cambiado Sigo aquí en el micrófono Yo parado, expresado La gente hasta me ha criticado Pero mágico por nada, se ha callado Soy un soldado que me ha tumbado Aunque quiera mi nombre, dime quién me lo ha robado Desde White City vengo representado Diles en si hay pa' si no me lo he luchado Cuando un hombre desea algo Todo el universo conspira con él para que él pueda lograrlo Pues sé que son muchas las cosas que aún tengo que decir Como son tantas las cosas que tengo que aprender Pero no es lo necesario Salta, 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 sigamos con nosotros Salta, 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 que venimos arrastrando Que me arrebatan, que me arrebatan esa mulata Salta, salta y sigamos gozando Salta para allá, salta para acá, mulata Salta, salta, que venimos arrastrando Que viene, que viene quemando Salta, salta y sigamos gozando Salta, 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 que venimos arrastrando Salta, 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 sigamos gozando Salta, 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 salta ¡Suscríbete al canal! 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 La bruja de San Martín 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Riquito Ullarró! ¡Riquito Ullarró! ¡Ave! ¡Roba! 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 ¡Se va guapa! ¡Aquí no tiene novio! ¡Ave! ¡Viva Pellana! ¡Vené! ¡Vicky Paul! ¡La Rock! Cuando están los pusientos porrones, por la mañana el reparo ¡Jabrío! ¡Vené! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!